¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Soy Luis de Alganzando el Millón. Bueno, el día de hoy nos pagaron lo que es los dividendos de Ford Motor. Fueron 0.31 centavos, ya que la primera vez que compré las acciones, compré dos acciones. Creo que estaban en 14 y algo sencillo. Esas sí estaban juntas. Por eso creo que me pagaron 21 centavos. Y la otra que compré después, en la siguiente quincena, me pagaron 10 centavos. Aquí les muestro lo que me han pagado los datos de los dividendos. Ya estos son los anteriores que les mostré en el otro video. Y esto es lo que me pagaron. Metí un centavo y 10 centavos. Bueno chicos, hemos comprobado que sí se está pagando lo que son los dividendos en Capital.com. Los exhortos pues que inviertan, si tienen, es una forma, yo lo veo, véanlo como una forma de ahorro. En que un banco no te va a dar esto. Es difícil que te dé esto. He podido ahorrar 500 dólares ya. Claro, tengo acciones que no son de dividendos, son de crecimiento. Y si llegan a subir mucho, de repente tomaré la decisión si venderla o no. Bueno, espero que le den like. Se suscriban, apoyen al canal. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Cuídense, bye. Chau.